¡Oye, qué rico! Bueno, estamos aquí en la mejor intro de la historia, la verdad me encanta esta intro. Es muy suculenta. Bueno, estamos en Pokémon Fire Red o Pokémon Rojo Fuego en español. Bueno, entonces vamos a darle al Stark, apachurrarle al Stark, güey. Bueno, aquí está. Algo que intenté jugar no se lo muy bien. Vamos a hacer una nueva partida. Let's go, bro. Explicación de los botones. Bueno, hoy vamos a hacer un Nuzlocke. Ya lo habrán leído en el título. Entonces, ¿qué es un Nuzlocke? Bueno, jóvenes, esperan un momento, le bajo el volumen. Un Nuzlocke es una manera más, mucho, mucho más complicada de jugar Pokémon. Es como jugar Halo en legendario, como jugar Call of Duty en veterano. Es jugar Pokémon en una... al siguiente nivel. Y la verdad me gusta mucho jugar así. Bueno, ¿cuáles son las reglas de este Nuzlocke? Bueno, las reglas, digamos, en núcleo, entre comillas, de cada Nuzlocke, son... Número uno. Que todos los Pokémon que encontramos en todas las... en todas las regiones... No, en todas las regiones, no, en todas las áreas. Solo podemos atrapar el primer Pokémon. Y si se muere o huye, ya no lo podemos atrapar. Esa es la regla más importante. Bueno, esa es la segunda regla más importante. La primera regla, la que es más importante, es que cada vez que un Pokémon se desmaya... O en inglés, Faint, o bueno, como sea... Ya se murió. Pero ya, ya, ya valió madre. Ya chingó, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las reglas de núcleo. Vamos a utilizar unas cláusulas. O sea que, si yo encuentro un Shiny, lo puedo atrapar. Y... Y creo que eso es lo más importante. El resto lo iré explicando en el camino. Las reglas completas están en la descripción. Así que vamos a continuar. Pinches españoles, tío. Bueno, cuéntame algo de ti. Bueno, pues vamos a contarle algo de los otros dólares. Chico, chico, ¿usted qué cree, señor? Me llevo bastante femenino. Bueno, chico, tú no vas a sope, sope luego, que se respeta. Pero primero, dime, ¿cómo te llamas? Vale, ¿cómo nos llamamos? Nos vamos a llamar como... Así, nos vamos a llamar, señor, el señor Putillo. ¿Por qué hacemos unos putillos? ¿Dónde está la T? Voy a agatar. Putillo. Putillo. Chó, chó, chó. Putillo. De modo, tú no llamamos putillo. Así que te llamamos putillo, claro que fue un putillo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y este? Ese sí lo vamos a escribir bien. ¿Cómo se llama este? Se llama perra. ¿Por qué? Porque es una perra. Un pinche negro. Es una perra, güey. Es una perra. Bueno, verán esto en una resolución relativamente alta. Porque arregle un poquito un emulador de GBA y se ve bonito, la verdad. Se ve en alta definición en comparaciones como lo verían en un emulador. Sí, es una perra. Exacto. Es verdad. Se llamaba perra, sí. Es cierto. Es una maldita perra. Let's go. Tuculenta. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es recoger una poción. Vamos a sacar la poción. Sacar la poción, señorita, poción. La poción suculenta. Lo único que no me gusta de estos doblajes, entre comillas, que son solo traducciones, es que las hacen muy al español castellano, güey. O sea, el español de España, tío. Capullo. Es algo. El caso es que... No me gusta. No sé. Es alto, no te vayas. Y no es porque no me gusta el español de España. Sí, cada país tiene su acento y lo bueno. Cuidado, en la hierro hay bien Pokémon. Choc workers. Es cierto, se me olvidó que había dado eso. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Sino que le ponen demasiados... Le ponen demasiados... Demasiadas cosas que dicen allá, por ejemplo, en X y Y, me parece. En vez de decir... En inglés era... O sea, si traducido al español sería... Oye, qué cool. Pero era... Oye, tío, tope guay. Y uno como que... Fuck is that, bro. Vamos a escoger a nuestro Pokémon Starter, que va a ser... Bulbasaur. ¿Por qué Bulbasaur? Porque nuestro peor enemigo... Es el envenenamiento. Bulbasaur es... Oh, shit. Oh, shit. Este Pokémon tiene mucho... Mucha energía. Putillo recibe el Bulbasaur, temanor, 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 temanor... Temanor, temanor, temanor... ¿Quieres darle un mote? Sí, por ejemplo, es un mote. Que escuches un mote. En el país, mota, es droga. Entonces le vamos a dar droga, le vamos a un porrito. El porrito, el porrito, el porro, un porrito. Oye, sí. Vamos a darle un porrito. Entonces, ¿cómo se llama este? Este se llama cebolla. Entonces, la C, eso. La C de cebolla. C y luego la E de la cebolla. Luego la B de la cebolla. Y todo lo que es la cebolla. Todo lo que es. Se circulen de un porrón, así. La cebolla. Listo. Espera, putillo. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Les vamos a dar esa voz. Ah, perra. Bueno. En un newslog, como ya muchos deben saber. Nuestro peor enemigo... Son los críticos. Cabrón, que acabo de decir. ¿Y por qué los críticos? Porque un crítico te puede arruinar absolutamente todo. Entonces, siempre tienen que esperar que le vayan a dar un crítico. Siempre. Eso uno lo puede salvar en todo. Es un proceso muy bueno. Como pudieron ver, estuve practicando. Porque al inicio de este episodio, pues, mostré que tenía una cosa. Vamos a darle... Tenía un save. Vamos a darle un gruñido para que no nos baje tanto. En vez de bajarnos... Todo eso nos baja solo dos. Entonces, ahora vamos a... Hermoso, hermoso. Otra vequita. Negro. Mamalo. Vamos a darle placaje. Muy bien. Uso arañazo. Vamos a darle placaje. Placaje, placaje. Placaje. Ay, no le hacemos mucho daño. Más placaje, güey. Bueno, cuando lleguemos... Cuando nos dé dos golpes o más, vamos a usar la poción. Porque no te iba a arriesgarme. Venga, otro golpes. Aunque me dé crítico. Bueno, ahora sí, sí me dé crítico. Ya vale, madres. Vamos a darle un señor. ¿Qué será? ¿Será? Sí, güey. Ni siquiera me voy a arriesgar. No, no me voy a arriesgar. Eso ya me ha arruinado muchas veces. Es hermoso. Sí, ya sé. Solo le quiero dar una poción. ¡Casha! ¡Casha! ¡Ay, no me hagas putillo! ¡Casha! ¡Casha! Cebolla. Es cebolla. ¡Ope! Es op. ¡Cabrón! Es op. No pierdas de vista. No es peces. Ya sé. Por eso viene la poción. ¿Será? Pues lo puedo. Sí, güey. Un crítico. Les dije. Güey. Y con el crítico me dejó un 9. Sí, o sea. Si me da otro crítico me lleva la mierda. Por el poder de la porón. Güey. Güey. Solo muere, cabrón. Muérete. ¡A huevo! Sobrevivimos. Y tenemos 69. Es el número de experiencia más suculentoso. Si ven, por eso siempre hay que esperar que nos van a dar un crítico. Increíble. Tu Pokémon es mejor que el mío. No, de hecho, no. De hecho, Charmando ya es hermoso. Puticho ganó 80. Así muchos de ustedes se estarán preguntando por qué Boronga escogiste a Volvasor en vez de Charmando. Aparte de que técnicamente es inmune a ser envenenado. Güey. Este audio está muy raro. Bueno, lo arreglaremos para el siguiente episodio. Abuelo, hasta luego. Perdón. ¡Abuelo, hasta luego! ¡Vamos, tío! Oye, sí, lo voy a carreglo. Bueno, vámonos.